Tarde pero seguro, retado por Raúl Jiménez Así que reto a Jorge Aguilera, a Juan Diego LV y al Magallanes No, al Magallanes no, ese güey se bebidó por año Hoy tocaré una canción seis veces, quitando una cuerda cada vez que lo toco La canción va a ser El Solecito, también se llama Vida Peligrosa, la versión de Arsenal Efectivo ¿Listos? Empezamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!